¡Suscríbete! A vos, un placer, como siempre, despuntar viejos vicios. Lo digo cada vez que me haces una entrevista en la radio y ahora entero. Ro, bueno, ¿cómo no recordar, además, esos tiempos tan lindos en que uno despuntaba, casi exclusivamente, creo, el trabajo de periodismo? Tuvimos la suerte de compartir mesa de trabajo en una época también difícil. Sí, compartimos un... Estuvimos en dos ciclos. Uno de ellos, Agarrate Catalina. Agarrate Catalina a la mañana y el otro, Aguante Barrio. Y Aguante Barrio a la tarde, exactamente. La verdad que una época fabulosa porque era la época, una época muy difícil de la Argentina, muy complicada. Y una época en donde, ¿te acordás del informe que hacíamos? Sí. Esos informes hicimos la gente que vivía de la comida del basural, el informe de las mojarras, cuestiones importantísimas en Venado. Y cómo, no olvidarme de algunas cuestiones que hacíamos que eran complicadas, como que hoy no resistirían. La participación de Caléndula. Hoy estaba hablando con Caléndula, era un personaje en la radio. Exactamente. Que no era yo. No, no, no vamos a devedar tampoco eso. No vamos a decir que era Caléndula. Por supuesto. Pero también, la verdad, un personaje muy lindo en la radio, en el ciclo Agarrate. Muy, muy, muy linda. Es que vos sabés que me pasó algo particular. Te cuento de esto antes de ir a un pequeño cortecito. Dice, ¿cómo? ¿Ya vamos con la tanda? Es que es así. No, vamos, es dinámico el programa. No, vamos a cambiar un micrófono. Te decía, mientras tanto yo cuento esto, ¿no? Antes de ir a la tanda. En el recuerdo de esos personajes y todo, y de esos informes que vos decías, hoy apareció un informe en Pueblo Regional, con video, los tiempos han cambiado, también hecho en el basural, que paradójicamente parecía algo que se había olvidado ya llamarlo el shopping, y hoy nuevamente se lo llama el shopping. ¿Cuántos años hace que hicimos ese informe, no? Un montón de años. Fue 2001, para ser exactos. Estaba haciendo memoria. 2001, 2002. Exactamente. Y, nada, pareciera que, hubo un tiempo que parecía que shopping era una cosa del pasado, que quedó en el olvido, y sin embargo, hoy vuelve a aparecer, y con el mismo nombre, en Pueblo Regional, en un informe impresionante, realmente. ¿Me aguantás dos cortitos? Así cambiamos un par de micrófonos y volvemos. Ahí va, dos cortitos. Llegó a Venado Tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión. Avenida Casey 245. Teléfono 03462. 421620. 421602. Encofir, te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofirsian, te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría, y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales o a www.emcofir.com.ar Emcofir, una empresa que sabe lo que hace. 16, 26 minutos. ¿Vieron que fue cortito? ¿Viste que no hicimos dame dos cortitas y nos quedamos colgados? Se siente una estrella, viene, te cambian el profesionalismo, te cambian el micrófono. Bien, Ro, bueno, estábamos recordando aquellos tiempos, decíamos, tiempos difíciles, los de 2001, que lamentablemente por nuestro laburo los tenemos bastante presentes, si se quiere. ¿Encontrás alguna comparación con la actualidad? ¿Cómo lo ves? ¿Más duro? ¿Ves que vamos encaminados hacia algo peor, hacia algo mejor? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo percibís vos? Mira, en la gravedad de la situación económica, casi te diría en un paralelismo preocupante. Estuve con una directora de una escuela de acá de Venado Tuerto y lo que me decía era cómo había, y le llamaba la atención, cómo había crecido la matrícula de esa escuela primaria y el argumento de las mamás y de los papás que iban a inscribir a los chicos era que iban a esa escuela porque tenía comedor. Digo, ya para que una mamá o un papá cambie a su hijo o a su hija de escuela, que vaya de lo que era una privada, de una privada o de una escuela de otro barrio y vaya a otro barrio distinto, tal vez con mucha más distancia y todo, porque tiene comedor, es preocupante. Y no tiene que ver con que aumenta la matrícula de la escuela pública porque aumentó necesariamente la escolaridad, sino esa situación... Aumentaron las necesidades primarias. Las necesidades, es tremenda. Es tremenda esa situación. Lo que sí me preocupa en lo personal es que estamos ante el surgimiento de una nueva grieta, casi, ¿no? El nivel de virulencia que se está planteando desde la política, específicamente desde el presidente, que tendría que llamar a pacificar a la ciudadanía, encontrar entre todos juntos, democráticamente, en una mesa de diálogo, una solución. Parece esto muy lejano y creo que ese es el plus que se agrega a esta época que no la teníamos en el 2000, ¿no? El nivel de virulencia y el nivel de un presidente diciendo que las cámaras legislativas de la nación es un nido de ratas. Nido de ratas, que los dirigentes, disculpame la palabra, ¿no? Son una mierda. Olvidando que él es un dirigente, ¿no? El máximo dirigente, por lo tanto, uno podría... Y con una trayectoria política importante, había dado cuenta de que fue, mientras Scioli estaba en la provincia de Buenos Aires, asesor de Scioli. Entonces, digo, todas estas cuestiones a mí me preocupan. Es, digo, por la irresponsabilidad que significa y esto, esta carga extra que ojalá que no sea así, pero que cuando la Argentina o cualquier país lo hemos visto, digo, en esta misma situación, con Bolsonaro en Brasil, con Donald Trump en Estados Unidos, cuando entraron al Capitolio, digo, tal vez es extra, ¿no? Pensarlo casi en el extremo del ridículo, pero uno ve este camino que es lo que más preocupa. Sí, el extremo del ridículo, pero bueno, pareciera que puede llegar a ser peor incluso, ¿no? O sea, yo cuando oía recién esta declaración, porque yo tenía un presidente que tenía las pelotas, o sea, digo, a ver, y perdón, no es el mejor vocabulario, pero repito, no lo estoy diciendo yo, o sea, en todo caso, estoy citando textualmente al presidente de todos los argentinos. Así que me pareció muy chocante, me pareció que además de eso no tenía mucho que ver, ¿no? No, y además contrasta con lo que, yo digo, la experiencia santafesina. Nosotros volvimos a generar en Santa Fe una mesa de diálogo, los proyectos, los mensajes que mandó el gobernador y que fueron tratados por ambas cámaras, fueron aprobados en el caso de, en las dos, pero en el Senado en general suele pasar, pero en Cámara de Diputados, por la variedad y la diversidad de bloques que hay de miradas, fueron aprobados por unanimidad. Entonces, salvo algún proyecto con mayor polémica que otro, con alguna abstención, pero si no, los proyectos, hay proyectos de reforma en el ámbito judicial, proyectos de fondo, como también el dictado de la emergencia en materia social y en materia de salud, y fueron por unanimidad. Entonces, digo, parece que vamos en Santa Fe en otro camino, ¿no? Con un gobernador, con un perfil político marcado, con una trayectoria política. ¿Te puede gustar más? ¿Te puede gustar menos? Sí, seguro. Pero es un dirigente con todas las letras, que además involucra tanto al oficialismo como a la oposición en la mesa de discusión, en el tratamiento de los proyectos. Yo participo en la Cámara de Diputados en labor parlamentaria y tratamos y trabajamos, incorporamos todas las propuestas que los distintos bloques, incluso los opositores, hacen para poder llegar a la mejor ley de consenso. Justamente te iba a preguntar eso, Rosana. A ver, a vos te tocó un mandato con Omar Perotti como gobernador, y ahora este mandato con Maximiliano Pujaro como gobernador. Dos signos distintos, dos estilos distintos, dos formas de pensar y de gobernar que están en las antípodas, claramente. Igual, me parece que Perotti en ningún momento fue agresivo para con los legisladores, o sea, creo que hubo, si se quiere, cierto grado de respeto, ¿no? Sí, a ver. O sea, no llevado, por lo menos al extremo, que pareciera tensar la cuerda el presidente con otro de los poderes del Estado. Exactamente. Digo, sí, esto cabe valorar que no hubo, sería el colmo también, que hayan insultos de esa manera. Básicamente no teníamos comunicación con el gobernador, o sea, no había comunicación, no había tratamiento de proyectos, no había posibilidad de acuerdos. Era, mandaba y lo que mandaba, mandaba. Y con todo eso, con falta de diálogo, con un gobernador que no se prestaba a dejarse ni siquiera ayudar en el sentido de poder involucrar y buscar mejores y alternativas mejores a las propuestas, desde la Cámara de Diputados fuimos absolutamente conscientes que era lo que necesitaba y lo que pedía el gobernador en ese momento, y muchas veces, a pesar de nosotros mismos, aprobar algunas iniciativas. No había violencia, pero no existía para él la Cámara de Diputados. No existía como una posibilidad para poder mejorar la situación de los santafesinos. También puede considerarse, si se quiere, una forma de violencia, ignorar a uno de los poderes del Estado. De estrato, al menos, ¿no? Pero, bueno, qué sé yo, por lo menos no hubo este tipo de conductas tan tensas. O sea, crear tensiones innecesarias, por otra parte. Absolutamente, y esto lo vemos, digo, Santa Fe, yo la verdad creo que Santa Fe en el 2007 cambió con el Frente Progresista, cambió la forma de hacer política, cambió la forma de sentarse en una mesa y a discutir y a acordar, y que claramente los santafesinos hoy la volvieron a elegir. Se distrajeron en algún momento, pero la volvieron a elegir. Y esto es lo que revalidamos en Santa Fe. Y cuando el gobernador dice, vamos a decirle al presidente que vamos a defender lo de Santa Fe, esto no solamente lo dice, sino que manda a sus ministros a defender la posición de Santa Fe con respecto a la producción, con respecto a la educación, hace poco que retiró fondo de incentivo. El presidente, ¿no? Sí, sí. Digo, con respecto a la producción, con respecto al campo, digo, claramente con respecto a las rutas, con respecto a la deuda que tiene millonada de deuda con la provincia de Santa Fe, de viviendas y planes de viviendas que han comenzado y no han terminado, y tenemos viviendas con la necesidad que hay a la altura de techo sin terminar y la vocación de este presidente de no continuarlas, la decisión de no continuarlas. Sí, sí, era una decisión, o por lo menos proclamada, digo, no sé, no sé, y también un grado de confusión, de desconcierto, porque hay mucho de avanzar y dar marcha atrás, avanzar y dar marcha atrás. Es una cuestión como que genera, digo, esa sensación de incertidumbre, que creo que tiene una gran parte de la sociedad. Hemos hablado acá con trabajadores, hemos hablado con empresarios, hemos hablado con todo el mundo y todo, o sea, hay una coincidencia generalizada en eso, ¿no? Un territorio movedizo, para decirlo de alguna manera. Absolutamente, absolutamente, y creo que es el peor de los escenarios, que es no saber qué es lo que va a pasar, sobre todo cuando vos tenés en una casa a tus hijas, tus hijos, y no sabés si al otro día, si el mes que viene, vas a poder llevar un plato de comida. Esa es la situación en la que estamos. Rosana, ¿qué herramientas tiene la provincia de Santa Fe, vos que te recorres toda la provincia, que estás permanentemente laburando, y que lo notás, y que va más allá de la estadística, más allá? Porque viste que los números son fríos, vos tenés una estadística, sabés que te va a ir bien dentro de un año, pero si la gente no come hoy, el problema es hoy. O sea, yo no le puedo decir a alguien que no come hoy, mirá, dentro de un año vamos a estar bárbaros. Santa Fe tiene muchas... ¿Qué potencialidades ves y cómo ves posicionada a Santa Fe para capear de una crisis de esta naturaleza? Santa Fe, en principio, la gran fortaleza que tiene es un gobierno decidido a sentar a todos los actores. Digo, esto es base porque vos podés tener un escenario, podés tener capacidad productiva, capacidad de desarrollo, mano de obra calificada, y no tenés quien articule ese escenario, estás en el horno. Entonces, primero eso. Tiene desde el norte hasta el sur, desde la producción en el norte santafesino del arroz, por ejemplo, hasta el sur. Nosotros, nuestra zona es una zona con mucho empuje industrial, con mucha tecnología aplicada a la producción, y también al desarrollo, no solamente de lo que es lo extractivo del suelo, sino el valor agregado. Y tenemos el ejemplo del parque industrial de Venado, lo demuestra. Claramente. La ubicación de productos industriales en el mercado exterior, en donde tenés que unís a... Mirá lo que te digo, ¿eh? Venado, tuerto y bombal, y que hacen casi un clúster que exportan y van a colocar mercados en el... Productos en el exterior. Toda la franja central, que es la franja costera. Hace poco estuve en Santa Rosa de Calchines, y tenés... Qué hermoso lugar, por Dios. Divino. Qué hermoso lugar. Divino. Hay producción de zanahoria, es uno de los mayores productores de zanahoria que hay. Tienen frigoríficos de pescado, frigoríficos también hay aquí en el sur, en Narón Castellano. Digo, hay mucho... Tenemos ríos que son una vía de circulación, que hay que pensarlo desde Nación qué se hace, digo, con la hidrovía y cómo juega en el ámbito productivo. Materia en la cual hemos perdido tiempo y oportunidades. Tremendo. Sin una manera increíble, ¿no? La provincia en algún momento se retiró y dejó de hablar de Santa Fe en el concierto nacional para ver qué hacíamos con la hidrovía. Pero digo, a nivel de riqueza del suelo y capacidad productiva, es tremendo lo que se ha desarrollado y la potencialidad que tiene Santa Fe ahora. Como te digo eso, también es real que hoy la situación con un gobierno nacional que se retire y dice, bueno, pero que vayan a negociar el mercado como si no tuviera nada que hacer la Nación, es complicado. La provincia de Santa Fe tiene muchas posibilidades, muchísimas posibilidades, y también es la que más recursos le da a la Nación. Y con lo que dice... Ahí me quiero lastigar. Claro, la que más recursos le da a la Nación. Nosotros tenemos una ruta 33 que trae productos desde el sur, que trae camiones, camionadas pasan y que no dejan un peso en la ruta santafesina si tenemos la 33 en el estado en el que está y termina en los puertos de San Lorenzo y de Rosario. Sí, claro. Digo, Santa Fe es una provincia fuerte y rica, eso... Bueno, lo acabas de confirmar que sigue siendo todavía una provincia rica a pesar de todo. La situación... Yo no sé si es más comprometida para los santafesinos o para el gobierno central. La verdad es que no lo sé. ¿Más comprometida en qué sentido? Más comprometida, digo, a ver, si Santa Fe dice, bueno, listo, mirá, vamos a charlar en otro tono. Una reunión fiscal. En otro tono, porque en algún momento Maximiliano Pujaro lo ha dicho. O sea, ha cambiado el tono. Desde un discurso, vamos a charlar, esto va a tener una solución, y ante un cortante y tajante no de la Nación, no, paráfra, nosotros con vos no vamos a hablar, se retira todo lo que sea. Maximiliano Pujaro tampoco se deja torcer el brazo tan fácilmente. Me dio esa sensación, no sé, vos que estás más cercana por allí. Él está dispuesto a defender el derecho de los santafesinos y los recursos y los intereses de la provincia de Santa Fe. Mirá, cuando el maíz pizzingallo es una industria creciente, nosotros en el sur, a ver, en Wilrey, si no me equivoco, tenemos una propuesta que va en ese sentido, productores que están trabajando en ese sentido, y le agregan una retención, salió fuertemente el gobernador a plantear, no, el pizzingallo no se toca, basta, basta de retenciones. Digo, cuando también graba y carga a la industria, también pasa lo mismo. La verdad, yo le digo a todos los santafesinos, a las santafesinas que no duden que el gobernador está para defender nuestros intereses, que tenemos todo un bloque de legisladores, entre ellos el bloque del Partido Socialista, que está atendiendo especialmente a la producción. Nosotros hacemos mucho recorrido, mucho hincapié en la producción, no solamente en gran escala, sino también ver qué pasa con los emprendedores medianos, pequeños y medianos, que tienen posibilidades de desarrollo. Ru, a ver, el socialismo, ya que lo mencionabas, que siempre ha tenido una raigambre tan profundamente dentro del entramado social y sobre todo mirando al más vulnerable, al más necesitado, pero no con una mirada asistencialista, coyuntural, sino de desarrollo integral, ¿no? Tanto sea en la salud, como en la educación, como en, digamos, la mirada del Estado presente. ¿Cómo fue tu llegada? ¿Qué fue lo que te sensibilizó? ¿De qué manera arribaste al socialismo? ¿En qué momento el socialismo santafesino comenzó a seducirte? Bien, a ver, yo comencé mis primeros pasos, como bien vos decías, en el ejercicio del periodismo. Venía de una militancia universitaria en la provincia de Buenos Aires, en la Universidad de Lomas de Zamora, en donde estudié periodismo y comunicación. Me vine a vivir acá, comencé a trabajar en los medios, escribí en la revista El Entuerto, escribí en alguna oportunidad, participé en la revista Lote, después hicimos radio con vos, con el querido y entrañable amigo Gaby Sarich. Hice mis armas en la LT29, en la FM100, digamos, pasé por todo esto. Y en la crisis del 2001, fue cuando un grupo de, entre ellos quienes participamos en la revista, empezamos a ver, estaba, recuerdo Martín González en su momento, el flaco Oscar Pieroni, el Quito Saco, habíamos pensado en la necesidad de generar un instrumento y una herramienta política que piense en Venado y de ahí surge Pueblo. Con una mirada absolutamente enmarcada en el socialismo, pero un partido vecino. Local, digamos. Exactamente. Y así es que llegué a la política en algún momento cuando Pueblo se desarrolla y cuando había que pensar en cargos selectivos, yo tuve ahí un conflicto interno, es decir, a ver, no creo tampoco ahora en el periodismo militante, no existía la noción de periodismo militante. No, en algún momento donde tal cosa... No existía, después sale con el kirchnerismo esto. Y ahí es que durante un tiempo me dedico exclusivamente al periodismo y dejo la militancia política hasta que, bueno, el partido me viene a... me propone integrar nuevamente el espacio y ahí estaba entre el ejercicio del periodismo que tiene una lógica totalmente distinta a la política que somos, digamos, porque yo sigo teniendo esa vocación periodística, si se quiere esta forma de exponer o leer o traducir o interpretar la realidad y los acontecimientos políticos porque no reflejamos la realidad objetiva totalmente porque no existe. Hace pocos días estuvo visitándonos, la semana pasada nos estuvo visitando otro egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, el periodismo Horacio Dotti, licenciado. No sabía que había salido de la de Lomas. Sí, sí, sí. Y justamente estábamos charlando de esto y cómo se construye la noticia, qué lejos que ha quedado aquel concepto de objetividad, de asepticidad de la información y la noticia. Hoy sabemos que somos un todo, lo que miramos y determinamos lo que miramos. Y digo, y en esto, realmente yo tenía una vocación de cambio y me llevaba más la impotencia del no poder hacer y así empecé en la política movida por estas cuestiones. Y después estoy acá. Después estamos acá. Claro, porque pasó todo muy rápido y siempre me dediqué a trabajar mucho y no... No, no... Si yo te digo, yo planifiqué estar en este espacio, ni me imaginaba. Ni me imaginaba hace... No te digo hace ocho. Hace ocho años y medio, nueve años atrás, menos seis años, cinco años atrás, ni me imaginaba poder llegar a la Cámara de Diputados y aportar desde acá. ¿Extrañás el periodismo, el ejercicio del periodismo, el sentarte y escribir para un medio o esperar que te digan aire o que se encienda la luz roja en la radio? Extraño escribir. Escribir. Escribir con la mirada del periodista. Porque de pronto cuando nosotros escribimos proyectos o lo que sea, escribir y con este cruce metafórico y de casi poético muchas veces que usábamos para describir o para interpretar lo que veíamos. Eso extraño un poco, cada tanto despuntar el vicio, cada tanto hacer algo de radio, algo más distendido o algo como ahora vos me estás invitando. Sí, un poco se extraña. La otra vez lo hablaba con Susana Rueda que es también mujer de medios y hoy ministra de Cultura. Y bueno, esto es algo que uno siempre tiene adentro y que en algún momento aflora un poco más. Y por ejemplo, digo, en algún momento cuando vos sientas que ya hay, si bien en la política nunca hay un ciclo cumplido y una vez que uno ingresa a ciertas arenas, es muy difícil también de salir. ¿Sentís justamente eso, que es difícil de alejarse después de la política? No. No sé si alejarse de la política. Digo, política va a ser siempre uno. Bueno, pero digo, alejarse de lo que es estrictamente partidario, la competencia que implica toda elección, los procesos que hay que atravesar desde el rol de legisladora o los roles ejecutivos que te pueden tocar en el futuro. Mira, yo creo que al menos lo que me pasa a mí, lo que me ha pasado, digo, en distintos momentos me ha pasado cuando yo sentí que cumplí un ciclo en el Consejo Municipal y manifesté que para mí ya había cumplido un ciclo que ya había dado todo lo que podía dar. Cuando yo ya dejo de sentir que no puedo aportar, ya es el momento de enfilar para otro. Pasito al costado. Yo lo manifesté cuando estaba en el Consejo. Dije, bueno, hasta acá vuelvo al periodismo, vuelvo a lo privado. Y ahí surgió la propuesta de integrar la comisión y integrar vivienda en el gobierno de la provincia. Ya en el 2019 también sentía, dije, sea lo que sea, si ustedes me siguen viendo para este lugar, yo ya siento que di todo, que hice toda la tarea que tenía que hacer, que creo que hay gente que puede venir a darle una vuelta de tuerca a lo que uno hace y a proponer cosas nuevas. Creo lo mismo en esto. Y que en la política hay etapas y que quienes han desarrollado una carrera, llega un momento que le toca tal vez formar a otros, abrir pasos. Yo creo esto, abrir permanentemente pasos. No me imagino el día de mañana llegar al momento de dejar la... Uno nunca deja la política, es verdad. Sí. Pero dejar activamente, darme vuelta y no haber formado a nadie. Yo lo que quiero es darme vuelta y tener gente joven que esté aprendiendo y que sea quienes en el día de mañana puedan llevar las ideas del socialismo en los distintos niveles del Estado. O sea, no... En eso no me ha costado y lo he hecho. Bueno, y recién te preguntaba cómo te enamoraste del socialismo aquí en Venado Tuerto. ¿Cómo te enamoraste de la ciudad? Porque vos venís de otro lugar, venís de otra ciudad, de una idiosincrasia completamente distinta, como puede ser la que se vive en el AMBA, digamos, aquí, a transplantarte Venado Tuerto. ¿Cómo fue que te enamoraste de la ciudad? Me sentí muy bien recibida desde el primer momento. Los tres meses, los primeros tres meses que me mudé, la verdad, tengo que decir la verdad, me la pasé llorando en bicicleta porque digo, no tenía espejo. Viste que cuando vos te encontrás con un otro que te conoce, vos no le tenés que explicar quién sos, cómo te llamás, dónde vivís. A mí me pasaba que no encontraba quien me devuelva esa mirada en donde me reconociera y me reconstruyera en esto. Luego de los tres meses, me contratan, empiezo a trabajar en la Casa del Té. Quienes son más grandes se acordarán de la Casa del Té. Sí, sí, claro. Con Fernando Lapegua, me contrata como empleada administrativa y empiezo la inserción laboral y después de ahí llega a mis manos una revista de lote y mando una nota y ahí me contactaron, les gustó mi estilo para escribir y me contactaron Hugo Vázquez, Vito Bernetti, Fernando Peirone. Y empecé ahí. La verdad que yo, Venado, me sentí libre. Me sentí libre en el sentido de uno podía caminar sin problemas. Digo, con lo paradójico que es esto para mi historia personal, ¿no? En materia de seguridad, uno podía caminar, no estaba el riesgo que estaba en el AMBA, que estaba... Entonces, me gustó eso. En poquito tiempo después, empiezan los 30 años del Galpón. Eso también fue lo que dije, yo no vuelvo más. Porque aparte era, no vuelvo más a Buenos Aires. Porque Venado Tuerto se había teñido de una impronta cultural muy fuerte. Tremenda. El Galpón era... Una usina permanente de eventos y personajes y personas que realmente eran maravillosas. Lo fuerte, lo que no hacía el Estado, lo hacían las organizaciones intermedias, las culturales, las sociales, cómo se trabajó el tema de la crisis con todo lo que era el trueque en Venado Tuerto. Y de ahí me hice... Y cuando nacieron mis hijos, listo, planté banderas y dije, este es mi lugar en el mundo. Sí, absolutamente. Y por eso cuando empeudé, no volví. Me quedé sola acá, rodeada de la inmensa familia de amigos que tengo, pero por eso no volví, me quedé en Venado. Te quedaste en el sur Santa Fe, sí, ¿no? Bien. Y, bueno, ¿qué fue lo más lindo que recordás fuera del nacimiento de tus hijos y de las cuestiones que son personales por allí, aquí en Venado? Uy, tengo un montón de... No, un montón de anécdotas. Las... Yo creí que ibas a decir trabajar con Fernando Coronel en la... No, la verdad fue algo muy importante. Yo tengo como hitos en mi vida en Venado. ¿Puedo contar una infidencia? Dale. Cuando trabajábamos junto uno de los ejercicios que hacíamos, no sé cuál era la finalidad, mirábamos un programa que había a la tarde, ¿te acordás? Sí. Con la conducción, lo más visado... Era... Zap o paf. Zap o paf. Algo así. No me acuerdo cómo era, era algo así. Paf, me suena igual al nacimiento. Pero era el ejercicio para saber lo que no había que hacer, me parece. Pero estaba muy de onda, esos programas muy frívolos en aquel momento, lo recuerdo con claridad eso. O sea, que yo de esa época recuerdo esa parte porque uno se divertía mucho también, ¿no? Yo me acuerdo en Agarrate Catalina, hoy estaba recordando con Caléndula, que estamos trabajando juntas, recordaba con Caléndula justamente cómo tenía que salir del piso cuando ella hacía su interrupción. Caléndula era un personaje divino que hacía críticas de diario, que leía poemas, digo, era divino. ¿Cómo tenía que salir porque realmente no podía sostener la carcajada en el micrófono? Eso fue una época muy linda, Fernando, de Agarrate Catalina con los informes que hacíamos en la radio. Eran geniales, era una producción muy importante y novedosa para lo que era el mundo de la radio. Con Gaby Sarich hice con Postales del otro lado del mundo, fue quien me incursionó, con quien entré en el universo de la radio en Venado Tuerto, la revista. de la época de la revista recuerdo cómo venían, descargaban los camiones con la revista que habíamos escrito, leído, corregido, recontra-revisado y la seguíamos abriendo y matándonos de la risa porque tenía una característica de humor. una anécdota de esas increíbles. La otra vez me ocurrió que me encuentro con alguien, con una persona, X persona, porque yo me acuerdo cuando hacíamos Aguante Barrio, dice, en la radio, yo me quedé pensando, ¿cómo que hacía Aguante Barrio? Aguante Barrio lo hacíamos vos, estabas vos, la negra, no tenía un, la negra, la negra Carabajal, por favor, la adoro, Miriam Carabajal, que no tenía un espacio o estaba en Agarrate. Agarrate Catalina, Agarrate Catalina. No, pero estaba básicamente vos, algunos personajes que desfilaban, pero en la conducción estábamos siempre nosotros dos y en la parte técnica estaba Claudio. Claudio, exactamente. Y me dicen, no, porque yo hacía Aguante Barrio, no, pará, éramos nosotros, no, lo hacía yo. Esto se adjudican cosas que hemos creado en nosotros. Que has creado vos, me invitaste. Sí, bueno, se vienen tiempos de mucho laburo, ya comienzan las ordinarias. Estamos, desde que asumimos el 11 de diciembre no paramos, paramos un poquito en enero. Pero en extraordinarias. En extraordinarias. Un ritmo, igualmente un ritmo casi ordinario de sesiones, cada 15 días sesionamos, todas las semanas sesiones de comisión, audiencias públicas, la semana pasada estuvimos en la cámara recibiendo al secretario de reforma de justicia de la provincia de Santa Fe en ocasión de la reforma del código de procedimiento en lo comercial. y esto fue la semana pasada, esta semana sesión, la semana que viene tenemos también trabajo con aquellos, con algunos sectores de la justicia con respecto a distintas reformas que hay. Bien, bueno, creo que me quedan dos millones de cosas para charlar. En realidad creo que ni empezamos a charlar, pero lo que no me queda es ni un minuto de tiempo. Ya debo tener los otros entrevistados esperando porque estaban más o menos programados para esta hora. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido, Ross, de verdad. Un placer. Un placer enorme también y espero que nos podamos pronto volver a charlar un rato, que nos podamos encontrar aquí en estas charlas de la tarde. Cuando quieras con mate o café la próxima. Mate, mate. La próxima vez algo antitelevisivo seguramente traigo café. Traigo mate, mate. Traigo mate, mate. Sí, sí, vos sabés que yo pensaba incorporar. De hecho otros chicos lo incorporan. Estamos con el agüita ahora por el tema de las precauciones que hay que tener y que vivimos recomendándole a nuestra audiencia. Hidrátense permanentemente porque estos días hay mucho calor, son peligrosos si uno no se hidrata como corresponde. Sí, gorrita, protector solar y mucho líquido. Repito, te agradezco un montón. Aprovecho para a través tuyo enviarle un saludo a todo tu equipo que son maravillosos, que están todo el tiempo. Bueno, Pablo, que está todo el tiempo. Gracias Pablo, realmente enviando info y que no sé, muy útil, los periodistas vivimos de esto. Un equipo joven maravilloso tengo. Sí, te armaste un lindo equipo también. Sí, con distintos perfiles, distintas miradas, pero joven y con una impronta y sigue en el ritmo. Tenemos un ritmo bastante alocado. Sí, porque por ejemplo sé que estuviste visitando algunas localidades ayer o hoy, ¿no? Sí, estuve de recorrida, esto es permanente, entre los departamentos del sur de la provincia, del sur-sur, de Rosario hacia el sur, pero también siempre marcando presencia, estuvimos en Reconquista, estuvimos en Vera, estuvimos en el departamento San Jerónimo, en el departamento Garay, o sea, tenemos un ritmo de trabajo muy intenso y sin descuidarlo legislativo, obviamente. Obviamente. Muy bien, muchas gracias. Gracias, periodista, diputada, pero sobre todo una querida amiga, Rosana Velati, en la entrevista de esta tarde. Son las 15, perdón, 16.58, hacemos pausa y enseguida venimos.